Ok, esme, platícanos qué aceite esencial tiene tu... Ay, ni la esperaba, no sé cuál es. El preso... Ok, tiene... Citrus, please. ¿Qué quedamos que tenía? Eh... El limón. Pues huele bien. Limón. Fanilla. Reticulato. Se dice, o sea... Todo lo que puedes observar aquí. Bueno, tú platícanos. Es que Esmeralda, les platico que es nueva en el mundo de los aceites esenciales. Pero platícanos a qué te huele, que como a qué... Es que huele como entre fresco y dulce. Definitivamente huele a vainilla y limón. Sí. Pero como que lo fresco sí va encima de lo que es dulce. Entonces tiene un aroma muy agradable. Muy bien, ¿te gustó tu jabón mágico? Me encantó. Leslie, platícanos qué le pusiste a tu jabón y enséñanos. Por los colores... Me inspire. No es cierto. Me gustan mucho a mí los colores así frescos. También los colores pues están muy verdes a cosas. Pero puse eucalipto. ¿Por qué? Eucalipto huele muchísimo. Me encanta cómo huele. Ay, me encanta cómo huele. Y unos toques de brillo que fue aquí magia de mí, ¿no? No, pues tuya. La magia aquí es de ustedes. Les voy a presumir aquí el de Esmeralda. Bueno, creo que el... Ya saben que esta cámara no es lo máximo, pero miren su gema mágica. Cuánto poder. Su aceite fue Citrus Bliss, que es una mezcla de cítricos y de vainilla. Y aquí Leslie fue una mezcla... Bueno, más bien fue un aceite individual, que es eucalipto. Ella escogió tonos más azules y su magia es más fresca y locochona. ¿Te gustó, Leslie, el taller? Ay, yo sí. Quiero más, quiero más talleres. Muy bien, Leslie. Eso lo ensayamos muy bien. Despídanse. Adiós. Hasta mañana el taller. Está padrísimo. Está padrísimo.